Este encuentro tiene un marco que es la reciente promulgación del Código Civil y Comercial de la Nación. También estamos celebrando 10 años de la promulgación de la ley que crea el Registro Único de Adoptantes y los 5 años del decreto que modificó la reglamentación del registro y que permitió la adhesión del 75% de las provincias que no se encontraron adheridas. La idea es, entre todos, poder tomar nota de las modificaciones importantes que ha realizado el Código Civil en materia de adopción y empezar a trabajar en consecuencia, más agiliza mucho lo que es el procedimiento del estado de adoptabilidad de los niños, incorpora esa temática en el código y fija plazos específicos, no solo para los organismos administrativos, sino también para los jueces, incorpora el registro como un requisito indispensable para poder ser adoptante, lo cual pone en cabeza del estado la responsabilidad de evaluar a todos esos postulantes y a los niños les da la garantía de que son personas que han sido evaluadas y admitidas correctamente. Estamos muy contentos como Secretaría de Nación de Niñez, Adolescentes y Familias que hayamos sido invitados a participar de la apertura y de algunos paneles. Es un hito muy importante, ya veníamos con avances significativos en políticas más modernas en materia de adopción. El Código Civil Unificado, recientemente sancionado, nos ofrece una oportunidad maravillosa de hacer de la adopción, como dice la consigna de este evento, una política respetuosa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. El Código afirma con mucha claridad que el Instituto de la Adopción es un instituto que está consagrado en favor de aquellos niños que no teniendo una familia que los pueda proteger y criar adecuadamente porque son huérfanos o porque han tenido una familia que ha decidido no continuar con la crianza o porque ha habido alguna situación que obliga a hacer cesar ese vínculo, tengan derecho a una familia definitiva. Como dijo el doctor Herrero, esto establece un mecanismo mucho más transparente, con mayores garantías y también mucha celeridad para que no haya innecesarias esperas, no solamente para los adultos. Generalmente los adultos escuchamos la queja de los adultos, legítima, que esperan. Pero los niños también están esperando.